...Central, Radio USACH 94.5, la radio de un mundo que cambia. Estuvimos conversando de esto ayer durante el programa, el fin de semana recién pasado, la Comisión de Derechos Humanos de la Convención Constitucional aprobó, mediante una cláusula, terminar, porque es una propuesta que luego se tiene que por supuesto que discutir, pero hasta el momento se ha aprobado terminar con la cláusula de secreto del informe de la Comisión Nacional sobre prisión política y tortura, conocido como el informe VALEJ, que recordemos fue creada por decreto del año 2003 bajo el gobierno de Ricardo Lagos. Para conversar de esto, ¿qué implicaciones tendría? Y también, ¿qué piensan algunas de las personas que participaron de esta comisión? Estamos al teléfono con José Antonio Gómez, abogado y ex ministro de Justicia, ex senador también. ¿Cómo está José Antonio? Muy bien, Lucía. ¿Cómo estás tú? Buenos días. Muy bien, muchas gracias. Estoy aquí junto a Marcelo Alvarado y le agradecemos su tiempo. Sabemos que estaba ocupado hoy día en la mañana, pero nos parecía tan relevante conversar de este tema y también de la experiencia que ustedes tuvieron durante la tramitación de este informe, ¿no es cierto?, a la recopilación de datos. ¿Y cuál es su opinión, primero, respecto de la propuesta que ha hecho la Convención Constitucional? Bueno, buenos días, Marcelo. Hola. Hola. Mira, yo creo que la propuesta que ha hecho la Comisión tiene varias implicancias que son complejas. La Comisión en pleno hizo una declaración que la envió el expresidente Lago, yo no la firmé, pero estoy de acuerdo con lo que ahí dice. En este sentido, creo que el hecho de que la Comisión haya tomado la decisión de plantear la posibilidad de que sea una declaración, que las declaraciones sean públicas, es una facultad que tiene esa Comisión que no produce efecto alguno mientras no se modifique la ley. Eso es lo primero que hay que aclarar, no es que la decisión de esa Comisión de Derechos Humanos vaya definitivamente a abrir el secreto de las declaraciones que se hicieron a la Comisión Vález. Dicho eso, mi opinión es que no hay ninguna razón a esta altura para mantener cerradas las declaraciones hechas en la Comisión Vález, excepto en aquellos casos en que las personas que han sido declarantes en la Comisión Vález no lo quieran hacer. Lo explico. Yo no declaré en la Comisión Vález, a pesar de haber sido torturado y haber estado preso, etc., porque consideré que en mi condición de juez y parte no me permitía hacerlo. Pero si estuviera en la condición hoy día de que una ley dijera, mire, todas sus declaraciones pueden ser públicas o secretas, dependiendo de su decisión, yo creo que eso es lo que hay que respetar. Es decir, no es posible que todo lo que ahí se dijo y todos los dolores que ahí se expresaron sean por definición de la ley pública de inmediato. Yo tengo derecho a decir sí o no. Creo que en ese sentido el poner la posibilidad de que esto sea público no es un problema en la medida en que la víctima autorice, porque si no estaríamos vulnerando un derecho propio de mantener una reserva por aquellas cosas que a esa persona le pasaron. José Antonio, yo creo que ese es uno de los puntos que señala usted. Lo que aquí es secreto es el testimonio de las personas que describieron con lujo de detalle todas las torturas a las que fueron sometidos. Y el tema de guardar el anonimato, me imagino también, es que muchos de ellos ni siquiera se lo han comentado a sus familiares y se acercaron a esta comisión para dar su testimonio de manera anónima y que se reguardara su identidad. Me parece que eso es lo que no está claro también. Yo creo que hay mucha gente que puede interpretar que el secretismo tiene que ver con quienes perpetraron la tortura y la impunidad. Claro, eso, Marcelo, es precisamente lo que hay que definir con toda claridad. Dada de lo que ahí exista desde el punto de vista del delito cometido por los agentes del Estado en la violación de los derechos humanos, puede ser secreto. Es decir, en ese sentido, la apertura total. Yo creo que en eso no debiera existir ninguna diferencia de opinión. Entonces, quizás una fórmula es que sea tachado el nombre y toda identificación respecto a aquel que fue el que declaró y no pueda ser identificado frente a los hechos que ahí se plantean. Pero yo creo que lo básico es lo que tú señalas. No es posible que alguien que pueda declarar pensando que iba a hacer esa su declaración secreta, que no la ha contado jamás a nadie. Mira, Lucía, las declaraciones que hay en la Comisión Valech son tremendamente dolorosas. Tremendamente dolorosas. Entonces, someter a una segunda proceso de victimización a esas personas que probablemente, como decía recién, Marcelo, no es posible que se pueda revelar una cosa así simplemente por ley y sin que yo por lo menos tenga la posibilidad de decir, ok, estoy de acuerdo, no me importa que se sepa lo que me pasó, incluso es mejor que se sepa lo que me pasó, pero tengo el derecho a tener yo la decisión. No puede la ley decir esa situación. Distinto es quienes cometieron los delitos. O sea, respecto de eso, yo creo que no puede haber secreto alguno. Quiero leer el punto de la Comisión, aprobado por la Comisión, 2.4, levantamiento de secreto. Dejar sin efecto la norma que embarga por 50 años la información entregada a la Comisión Nacional de Prisión y Política de Tortura, conocida como Comisión Valech, por las víctimas reconocidas por ella, excluyendo a nuestro ordenamiento jurídico el artículo 15 de la ley 19.992 del 2004, que me gustaría que después se refiriera a ese artículo, que dispone que son secretos los documentos, testimonios y antecedentes aportados por las víctimas ante la Comisión Nacional sobre Prisión, Política y Tortura, creada por decreto supremo número 1040-2003 del Ministerio del Interior. Y si es racón, se reconoce el derecho de las víctimas a mantener el carácter secreto. Así que hasta el momento se estaría reconociendo ese derecho. Pero quisiera que se refiriera usted al artículo este que embarca por 50 años la información que ahí se entrega. Y precisamente un poco vinculado a la pregunta que hacía Marcelo Denante, respecto de esta idea que puede haber en alguna parte de la población sobre que lo único que se buscó aquí fuera la impunidad, o era la impunidad en el marco de esta amnistía y esta transición pactada. ¿Cuál es el origen de la idea de embargar? Cuando ustedes trabajaron en esta comisión, ¿qué es el contexto en el que estaba y lo que se buscaba también mediante esta comisión, esta investigación y la recopilación de estos datos? La única razón por la cual en la comisión en esa época se discutió la necesidad de mantener reservas sobre estos antecedentes fue precisamente la protección de las víctimas. No existía ninguna prohibición de que la propia víctima pudiera acompañar todos sus documentos secretos que se declararon en la comisión a un tribunal para ser investigado. Tampoco, y se ha dado en algunas circunstancias, los tribunales estaban inhibidos. De hecho, a pesar de que la ley dice eso, en algunas circunstancias los tribunales han pedido la información respecto de los que cometieron delitos. No es un tema de impunidad respecto de los que actuaron en contra de los derechos humanos, sino que la única discusión que se daba en el proceso de análisis era que aquellas cosas que fueran entregadas secretamente por las personas no podían terminar en un tribunal o en alguna parte que identificar a esta víctima. ¿Pero cuando la justicia ha pedido la información, se le ha entregado protegiendo la identidad de las víctimas? Yo entiendo que sí, no podría asegurarlo, pero entiendo que sí, porque en algunos casos, yo hace muchos años que por supuesto no tengo relación con la comisión, pero entiendo que sí, que no ha sido mantenido, por ejemplo, respecto de personas o respecto de lugares, porque ahí se identificaron muchos lugares que no estaban identificados respecto a Moogos Virandi, que se dieron en las condiciones de la época de la dictadura, yo entiendo que eso se ha pedido por la justicia, y además entiendo que está hoy día en el Museo de la Memoria, que también hay algún acceso. Entonces, creo que esa posibilidad de secreto total no existe hoy día. Sí, porque a mí me hace ruido eso que dice usted, José Antonio, que tiene que ver con, bueno, por ejemplo, si yo declaro una situación y conozco al perpetrador de mi tormento, que eso también, que es secreto, que no se puede utilizar en los tribunales. Dos cosas frente a eso, por eso decía, si desde la perspectiva mía personal yo quisiera identificar a quién me torturó, yo tengo perfectamente la posibilidad de acompañar todos los antecedentes que yo tengo al tribunal y también pedirle al tribunal que le pida a la comisión los antecedentes que yo declaré o acompañarlos yo mismo. En ese sentido, el tema es que es más bien institucional esta investigación. No debería ser por impulso de las víctimas, sino que debería ser desde el impulso del Estado. Ahora no entendí más. O sea, aquí depende también de la persona que da el testimonio. Ella es dueña también de su testimonio y hacer lo que quiera con ella, si quiere querellarse, si quiere plantear, presentar alguna demanda o denuncia. Nadie me puede impedir a mí hacerlo. La ley dice que lo que yo declaré ahí es secreto respecto de ser cero, pero no respecto de mi capacidad de poder actuar. Estamos conversando con José Antonio Gómez, ex ministro de Justicia, también testigo directo del trabajo de la comisión que encabezó Mons. Valles, respecto de la cual toma el nombre por la que es públicamente conocida. Usted se refería, José Antonio, al inicio, a la carta que envía el expresidente Ricardo Lagos, quien firma el decreto para crear esta comisión, y por eso su palabra hoy es destacada o rescatada en la tercera, mediante una entrevista. No, no una entrevista, sino que es una nota en la que efectivamente contextualizan el momento en el que el presidente y junto a otras personas que formaron parte de la comisión han hecho llegar una carta. Estamos hablando de María Luisa Sepúlveda, con cinco comisionados de la instancia, Elizabeth Lira, Luciano Fuyú, Álvaro Varela, Miguel Munategui y Lucas Sierra, que han enviado este escrito dirigido a la mesa directiva liderada por Elisa Loncón y Jaime Basa, señala el artículo de la tercera, en el que también cuestionan, no la independencia que tiene la Comisión de Derechos Humanos de la Convención Constitucional para poder plantear algo así, sino que precisamente los resguardos que habría que tener. O sea, no están de acuerdo con inicialmente la idea. Usted dice que no firmó esa carta, ¿por? Pues lo mismo, porque yo creo que la forma, mi opinión es que hoy día existiendo la posibilidad de que la víctima o que alguien quisiera hacer una investigación frente a los hechos que se produjeron en aquella época, pueda tener acceso, a mí me parece que es una situación que debe darse, en la medida, como digo, que no afecte los derechos de quienes declararon. Entonces, yo no critico que la Comisión de Derechos Humanos haya tomado esta decisión. El problema es cómo se implementa eso hacia el futuro. Yo no estoy de acuerdo con decir, mire, no levanta el secreto. Yo creo que hay que levantar el secreto, pero cumpla con condiciones que permitan resguardar esos derechos. Por eso es que, en definitiva, yo no quise acompañar esa carta, porque da la impresión de que cerremos, mantengamos el secreto, y da la impresión de que hay una cierta intencionalidad de que esas situaciones no se conozcan. No creo yo que sea lo que están planteando finalmente los que firmaron eso, pero como yo no tuve la carta completa en mis manos, y teniendo esta posición de que yo creo que es necesario buscar esta fórmula de apertura, es que no quise firmar esa carta. Aquí nos escribe Jorge, dice, tengo calificación Vález, y mi sentimiento es que Lago y el grupo lo hicieron dentro de la negociación con los militares, para impunidad, la reparación prácticamente no existe. ¿Cuál fue la reparación para las víctimas del informe Vález, José Antonio, se acuerda? Sí, me acuerdo. Bueno, lo que le debo decir a la persona que escribe, a Jorge, que primero no hubo ninguna negociación respecto de nadie en relación a lo que hizo la Comisión Vález. Lo más importante es que es primera vez en la historia, y creo que en muchas partes del mundo, que se establece una comisión para definir y decir públicamente la verdad respecto de quienes fueron torturados y estuvieron presos. Eso sucedió respecto a los detenidos desaparecidos en todas partes del mundo, excepto en Chile, que también se hizo respecto de quienes sufrimos esta situación. La reparación no tiene que ver con solo la respuesta económica del Estado, que es mínima, miserable en realidad, desde el punto de vista de la pensión que se le entrega a cada uno de los personas, más de 30.000 que fueron torturadas en Chile o tuvieron presos. Pero más bien tiene una reparación del reconocimiento del Estado de haber utilizado el aparato del Estado para cometer este tipo de delitos deleznables. Eso sí que ese es el sentido. Desgraciadamente, claro, si uno ve la reparación final, no es la que una víctima quisiera. Sin embargo, se estableció en esa época que el Estado había actuado respecto de una acción de tortura y prisión ilegal. Yo creo que eso es lo más relevante del punto de vista político y del punto de vista público. Solo hecho en Chile, en ninguna otra parte del mundo, existe un reconocimiento de esta naturaleza. Y por lo mismo quizás preguntar si el que haya impunidad, porque lo conversábamos ayer a propósito del Día Internacional de los Detenidos Desaparecidos o de las personas con desaparición forzada, que existe, que haya existido esta comisión, no tiene vínculo directo con la impunidad que todavía, no voy a decir sienten muchas familias, sino que existe realmente respecto de miles de casos de personas que fueron torturadas, que fueron asesinadas o que fueron detenidas, desaparecidas durante la dictadura. No, no tiene ninguna vinculación. La comisión RETI, cuando se estableció, generó un hecho de carácter político, carácter público de la sociedad chilena, de un golpe tremendo de reconocer que se había asesinado a personas y las habían tirado al mar, las habían enterrado. Todo lo que ahí se conoció que fue tremendamente espantoso y doloroso. Años después, todos aquellos que habían estado presos, que habían sido torturados, que no habían sido reconocidos como tal, ni existía un reconocimiento del Estado, de la situación que se había producido, también se hace una situación como esta. La impunidad o el desarrollo de la investigación tiene que ver con los tribunales de justicia, con la incapacidad a veces de poder llegar a la verdad, o no tener antecedentes, o la devor en la justicia. Ese es otro campo. Esto tiene una vinculación pública, política, de reconocimiento del Estado. De una verdad establecida, además, que en el mismo contexto de la discusión de la Convención Constitucional respecto a la política y polaridad y negacionismo, precisamente no se puede negar estos que el mismo Estado ha reconocido y ahí sí hay, sin duda, un aporte. Pero, ¿qué es lo que ha impedido en la justicia que haya efectivamente castigo a los militares o civiles involucrados en estos casos? Investigación y castigo. Varias cosas, yo creo. Una es que, en principio, los hechos cometidos, los tribunales de justicia al comienzo nunca tuvieron la... Bueno, de hecho, durante la dictadura no tenían ninguna intención de investigar, excepto un par de jueces que son reconocidos como personas que trataron de investigar durante esa época. Pasaron 17 años o más para que recién, y muchos más, para que recién los tribunales empezaran a investigar en un proceso de transición en la política de ese minuto muy difícil y complejo en que había siempre esa cosa de avanzar en lo posible y tratar de investigar algunas cosas. No habían jueces especializados o jueces con dedicación exclusiva que posteriormente se establecieron. La propia Corte Suprema tuvo una capacidad distinta. Y por otro lado, esto es un proceso, digamos, largo. Por otro lado, los que habían cometido esos delitos mantuvieron durante y hasta el día de hoy mucho silencio frente a los hechos cometidos. en una forma de cierre de posibilidades de llegar a la investigación y a la aplicación de la ley. Y lo tercero, que tiene que ver con que las penas producidas finalmente después de una larga investigación son realmente pequeñas y, por supuesto, las víctimas se sienten totalmente fuera del ámbito de la justicia. Entonces, hay distintos factores que han ido produciendo esta situación. ¿Cree que va a haber justicia y reparación para las víctimas de la dictadura? Yo creo que tiene que haberla y creo que lo que puede pasar en esta circunstancia nueva de reconstitución del país a través de todo este proceso que estamos avanzando me da la impresión que va a haber un camino distinto. No va a ser una reparación mínima sino que va a ser realmente una reparación completa. ¿Qué significa, en mi opinión, una reparación completa? Que no tiene que ver, insisto, con un tema de restitución de cosas materiales. Tiene que ver con la restitución de la memoria, con que esto se conozca con la crudeza que debe conocerse en la educación. Que esto también sea hablado como se tiene que hablar. Los homicidios, los crímenes son crímenes, no son situaciones que no puedan ser habladas de esa manera con la fuerza y con la decisión que hay que hacerlo. Creo que eso va a ser en este proceso que estamos va a ser muy distinto a lo que ha sido todo este proceso de transición desde la dictadura hasta la democracia. José Antonio Gómez, abogado, exministro de Justicia, también senador. Que le vaya muy bien, José Antonio. Un gusto escucharlo. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo para los dos. Igualmente. Hasta luego. Sí, sobre la comisión Vález, ¿no es cierto? A propósito de eso, bueno, la carta que escribe y que hoy sale más en detalle en la tercera, la estoy leyendo yo al menos, efectivamente se cierra la postura de estos integrantes desde la comisión más en la tercera. Gracias. Gracias.